¿Qué obole, bichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy confis, pues bueno, precisamente vamos a hablar acerca de lo que son los nuevos mapas o bueno, más bien el nuevo mapa que va a salir la próxima semana, precisamente lo que es el día 13 de abril, lo cual también ya está confirmado que en esa misma fecha estarán saliendo ya sea bien lo que es el evento de mercenario o bueno, evento de armas, tienda de armas, da igual, la cuestión es de que, pues bueno, el evento que ya habíamos visto anteriormente en uno de los videitos que si no lo has visto, pues bueno, te lo voy a dejar aquí arriba en una tarjetita para que lo puedas ir a visitar y pues bueno chicos, de fondo estamos viendo ya se viene una partidita que la verdad estuvo buenísima, estuvo súper buenarda y la verdad es de que estuvo, pues un poco complicada poder ganarla, ya que pues bueno, uno de nuestros jugadores además de que se había quedado por un rato FK y luego también teníamos otro jugador que pues bueno, literalmente nada más hizo una kill y pues bueno, nada más se la pasó rematando gente así es de que, pues bueno, ya lo verán ahí en el videito, así es de que, pues bueno chicos, después de haber dicho ahora sí todo esto vamos a darle comienzo a lo que nos truje chanchos y es que resulta que, pues bueno, como ya todos sabemos, habían anunciado, ya sabían lo que eran unos nuevos, un nuevo mapa que iba a salir sin embargo, pues bueno, en este nuevo mapa se va a llamar tejados y va a salir la próxima semana el mapa la verdad es de que se ve muy guapo, se ve muy chulo y la verdad es de que, no sé, ya me están dando muchas ganas de probarlo pero hay un ligero problema con todo esto y bueno, se han de estar preguntando, bueno Chavid y cuál es el problema que hay en todo esto pues bueno, resulta señores que, pues bueno, el problema que tenemos hasta el día de hoy es de que, pues bueno, sabemos que Rogue Company no es de los juegos que tiene una muy buena rotación de mapas, por lo menos desde que salió el mapa anterior que, pues bueno, fue el mapa este de Yakal o no sé cómo se llama el mapa, la verdad es de que, o sea, de que casi ni lo juego de que casi ni he jugado ese mapa, ni siquiera sé cómo se llama, pero bueno, en fin, la cuestión es chicos de que pues bueno, este mapa que salió que precisamente es de los estos de Yakal y todo ese rollo pues resulta que este, ese mapa nada más desde que salió, nada más he jugado en ese mapa dos veces y ya muy exagerado tres veces y eso ya me estoy yendo a demasiadas veces entonces, sinceramente, yo en un tweet le puse precisamente a la gente de Rogue Company obviamente en la cuenta oficial de Rogue Company LA, que es la de Latam pues bueno, obviamente ahí le puse lo que es un mensaje en el cual mencionándoles o comentándoles que pues la verdad no tenía sentido, sinceramente, no tenía sentido el cual pues bueno de alguna manera poner más mapas si no tenían una buena rotación ya que yo estoy 100% seguro que no soy el único al que le ha pasado que pues bueno, de todo este rollo de los mapas, pues bueno, por lo menos en una o dos ocasiones te ha pasado que has jugado hasta 5 veces en el mismo estúpido mapa así es de que, pues bueno, la verdad es de que yo no le encuentro sentido en el cual puedan estar metiendo mapas y mapas y más mapas, si al fin y al cabo no les dan una buena rotación al final terminas jugando en los mismos mapas de siempre como lo que es en esta partida que están viendo de fondo que la verdad es de que es de los mapas que sale constantemente de hecho lo quitaron un tiempo y por lo cual no salía pero desde que lo volvieron a meter sale constantemente y ya se viene lo que es en el modo de asalto y la verdad es de que es súper fastidiante ahora, otra de las cuestiones es de que, pues bueno, obviamente lo que es el mapa de lo que es Icaro creo que si mal no me equivoco lo que es Icaro, incluso a lo que es el mapa de Castillo Alto son los mapas que salen más constantemente por lo menos yo me he echado hasta 3 o hasta 4 partidas en un mismo mapa ya sea bien de Castillo Alto o en el de Icaro que la verdad son mapas que sí, o sea, están buenos, están padres pero tampoco no es como para que estemos jugando constantemente en ellos así es de que, pues bueno en ese lado chicos, pues bueno, en este momento les estaré poniendo lo que son algún videíto cortito de lo que es el nuevo mapa que va a salir posteriormente ¿de acuerdo? este mapa, pues bueno, ya lo habían anunciado como les vuelvo a repetir lo habían anunciado en la cuenta de Twitter desde la semana pasada pero todavía no sabíamos cuándo iba a salir nosotros pensábamos que iba a salir para lo que era esta semana más tardar el día miércoles que pusieron la tienda sin embargo, pues no fue así y pues bueno, ya se venía también lo que era la primavera creo que sí, era primavera no recuerdo cómo le llaman verano, creo, ¿no? creo que es verano entonces ya se venía precisamente la fecha de verano que es la próxima semana a partir del día 13 y pues bueno, yo por un lado sí dije pues posiblemente si dijeron que iba a salir en verano pues posiblemente va a salir a mediados del mes de abril y efectivamente salió a mediados del mes de abril pues ya la próxima semana ya estamos a día 13 casi ya listos para lo que es la quincena entonces por ese lado siento que estuvo bien que lo sacaran porque pues bueno, obviamente ya viene lo que es la quincenita todo el mundo tiene billetito y pues bueno, obviamente todos empiezan a gastar en lo que es en la tienda incluyéndome porque estoy esperando precisamente ese evento en el cual pues bueno, voy a comprarme lo que es el skin de glitch obviamente no nada más el skin el skin de glitch obviamente me voy a comprar todo lo que son los nuevos, digamos ¿cómo le podríamos llamarlo? de las nuevas misiones eso, todo eso me lo voy a comprar porque la verdad es de que todo me encantó y obviamente vamos a hacer todas las misiones para poder obtener todas las cosas gratuitas también así es de que, pues bueno la verdad chicos, yo no sé ustedes qué opinen ya saben que siempre me gusta estar leyendo sus opiniones qué piensan qué es lo que a ustedes les gustaría ver dentro de lo que es el juego y pues bueno, ya saben que todo eso va aquí abajo en los comentarios con todo respeto, obviamente para que pues bueno, obviamente si hay alguna otra persona que les guste contestar pues bueno, se haga un debate pero pues un debate sano de acuerdo, no insultándose unos a los otros entonces, la verdad a mi punto de vista siento que no tiene sentido chicos la verdad, siento que no tiene sentido el que estén metiendo mapas para que pues bueno al final nada más terminemos jugando uno o dos mapas la verdad entonces, yo el otro mapa que también apenas que salió el mapa nuevo el más reciente como les comentaba hace un momento pues bueno, la verdad es de que yo no lo he jugado nada más he jugado como dos o tres veces en él y la verdad es un mapa que me gusta mucho porque tiene muchos lados por donde poder hacer rotaciones y todo eso entonces, por un lado a mi me encanta ese mapa a mi me gusta mucho pero pues la verdad es de que pues no, normalmente nunca me suele tocar ese tipo de mapas la verdad entonces, hay un montón de mapas bueno, digo un montón porque estamos hablando que por lo menos más de seis o siete mapas si hay entonces, de esos seis o siete mapas nada más juegas a lo mucho en tres y eso es en cada rato o sea, realmente no hay una rotación que digas wow, está súper genial ahora que si de alguna manera pudiéramos jugar todos los mapas pues estaría chido que metieran una votación de mapas en todo caso pues bueno que te pusieran lo que es la lista o de los mapas que van a estar disponibles en esa partida y votar por el mapa donde quieras jugar la verdad creo que de esa manera pudiéramos jugar en todos los mapas y pudiéramos probarlos a cada rato las veces que nosotros quisiéramos siempre y cuando votaran por el mismo mapa pero la verdad es de que cada vez que sale un nuevo mapa quien no votaría por el nuevo mapa para jugar ahí sinceramente chicos así es de que pues bueno en fin la cuestión es de que pues bueno va a salir este nuevo mapa está 2-3 no sé tú que opines este te gusta no te gusta nada más con las puras simples imágenes que nos han puesto al momento y pues bueno ese es mi muy pinche humilde opinión chicos yo la verdad no sé no le encuentro sentido que sigan metiendo mapas si no arreglan lo de la rotación así es de que pues bueno ese es mi muy pinche humilde opinión señores y pues bueno yo creo que eso sería todo de momento vamos a esperar a que salga la actualización la próxima semana para ver ya ver si de pura casualidad este si de pura casualidad pues bueno podemos jugar dentro de lo que es este nuevo mapa así es de que pues bueno chicos esto es todo por el día de hoy hasta aquí voy a dejar el videito o bueno no el videito sino voy a dejar de hablar si les queda un poco de gameplay pues bueno los dejo con el poco o con el resto del gameplay que espero que la pasen super chido que la verdad no fue una de las mejores partidas que he tenido pero pues hubo 2-3 jugaditas ahí que me gustaron muchísimo aparte de que aparte de que la verdad vale la pena ya que los otros el otro equipo nada más eran 3 y aún así nos estaban dando batalla pero pues bueno digo no hay que no es que haya pretextos pero 2 de nuestro equipo pues obviamente así como que pues más o menos ahí la llevaban entonces pues bueno así es de que pues bueno chicos espero que les guste espero que me apoyen con ese like todo venosil que ya saben que se agradece un montonazo y me ayuda a seguir creciendo en esta plataforma muchísimas gracias a toda esa gente hermosa que siempre me sigue dejando su like que la verdad es que no les cuesta absolutamente nada de verdad se les agradece muchísimo y pues bueno nos estamos viendo ya sea bien en un nuevo gameplay o videito porque los directitos están pausados por este momento así es de que pues bueno nos estamos viendo chicos cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavid y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team let's go team let's go out let's go out ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!